Bueno, yo soy Manuel Colman y voy a ser su profesor de biología durante todo este año. Me parece que estoy enamorada. Yo también. Te quiero, Ana. Yo también te quiero. ¿Vos crees que él pueda sentir algo por nosotras? Es un libro de recetas de Pallés, pero el Pallés es marcha negra. Es hermoso. Él es de nosotras y de nadie más. Ella ya lo va a entender. El profesor va a ser nuestro, solo de nosotras y de nadie más. El profesor va a ser nuestro, solo de nosotras y de nadie más. Dani, ¿y si esto está mal? Él es el profesor va a ser uno. Adiós. Bienvenidos. Tienes algún nombre.